Una semana tan importante. Bueno, una semana que más que nada es concientizar y que tiene que ver con la lactancia materna, ¿no, Cintia? Disculpen, pero no te escuché nada. Digo que esta semana va a servir para concientizar, sabemos que es más que importante la lactancia materna. Disculpen, ¿me puedes reiterar la pregunta nuevamente? Estaba, te estaba preguntando que esta semana va a ser clave justamente para concientizar de que la lactancia materna es clave justamente para los chicos, para que en los primeros pasos estén bien, digamos, bien alimentados. Sí, sí, totalmente. Una de los, bueno, el lema que nos acompaña este año es proteger la lactancia, es una responsabilidad de todos. Es cuidar al bebé desde el momento que está en su pancita hasta el momento que se instala la lactancia materna en su primera hora dorada, como le llamamos. Es ese apego, ese momento, ese piel a piel que tiene con su mamá, como nosotros le llamamos, el binomio madre-hijo. Claro. Claro. ¿Qué han previsto justamente para esta semana la lactancia materna, Cintia? ¿Hola? Les pido mil disculpas, se itérenme nuevamente porque no lo escuché. Bueno, te preguntaba que sí, ¿qué es lo que han preparado justamente para esta semana? Hemos invitado a todos los municipios a iluminar cada edificio de color amarillo, la legislatura también nos acompaña, el puente cívico, es una manera de darle luz, de que se note y seguir dándole relevancia a la lactancia materna, que tiene que estar más vigente que nunca, motivar a todas estas mamás primerizas, que no tengan miedo, que se puede, que cuesta, sí, es un trabajo donde tenemos que acompañar todos. Y como el lema lo dice, es una responsabilidad de todos, de la familia, del equipo de salud, los empleadores, sí, y estamos justamente en una etapa muy importante porque estamos inaugurando continuamente los espacios de lactancia materna, tanto en lugares, sectores públicos como privados, para que cada mamá, cuando tenga que volver a su reinserción laboral, cuente con este espacio, ¿sí?, privado, higiénico, y sobre todo, que es lo que nos va a permitir que esta lactancia materna se mantenga en pie. Cintia, esto es una cuestión fundamental, lo que ustedes están proponiendo, esto se aconseja desde el punto de vista médico, sobre la importancia que tiene la lactancia en los bebés, ¿no?, en los primeros meses y todo lo demás. ¿Cómo se evalúa hoy en la actualidad esta instancia en las mamás, que tienen esta responsabilidad, se tiene esa conciencia, se ha avanzado, se ha progresado, porque bueno, se ha trabajado en leyes para que las mamás que trabajan tengan un determinado tiempo para dedicárselo a amamantar, se han acondicionado en lugares, en los lugares de trabajo para que amamanten y todo eso, esto ha servido, ha beneficiado, ¿hay que concientizar más todavía?, ¿hay que trabajar más en este aspecto? Sí, nos queda un trabajo, un largo camino, estamos, gracias conjuntamente todos, desde todos los equipos en la periferia, tanto también como en los hospitales, estamos trabajando para que se instale, en acompañarlas, en estar, y así mismo facilitarles, tanto si tiene que ser una reinserción escolar o una reinserción laboral, que vea que no porque tengan que iniciar estas actividades, sea motivo para dejarlas, al contrario, es donde más tenemos que apoyarlas, para que esta lactancia continúe y permanezca, ¿sí?, y brindarles a todos confianza de que todas somos capaces de dar de mamar, que todas podemos, y es, como dijimos anteriormente, fundamental el apoyo, sin el apoyo y darle esa confianza a esa mamá, es la forma de mantenerla tranquila y que sea factible esta lactancia materna. ¿Cómo lo analiza una especialista como sos vos? Yo, desde mi punto de vista, por mi experiencia personal, me da la impresión de que ha cambiado, obviamente los tiempos han cambiado, han cambiado las costumbres, han cambiado un montón de cosas, pero antes, para uno que ya peina canas en esto, ¿no?, una mamá no tenía pudor de amamantar a su niño a cualquier hora y en cualquier lugar. Exacto. Me da la impresión de que actualmente la mujer de hoy, las mujeres de hoy, las mamás de hoy, tienen cierto pudor, tienen cierta reticencia a hacer esto que las madres de antes lo hacían y que todo el mundo lo veía como algo natural. Claro, claro, exactamente. Desde el punto de vista profesional, ¿cómo se observa esto? Nosotros, sí, observamos permanentemente amenazas todo el tiempo, tanto a nivel estético, económico, práctico, pero es ahí donde estamos apuntando bien nuestras energías, el ojo, los consejos, este apoyo que estamos insistiendo permanentemente en explicarles todos los beneficios, tanto para el niño, para la mamá, para la misma sociedad, ¿sí? Por ahí, por ahí, a lo mejor, como vos decías, antes no daba pudor, hoy sí. Pero, bueno, todo esto también es parte de, reitero nuevamente, de un trabajo en equipo, de mucha concientización, de dar a conocer, porque también muchos desconocen parte de todos estos beneficios están benefactorios y todo lo general que esto nos acompaña y la relevancia que tiene hacia un futuro, ¿sí? Cintia, ¿me podés contar un poquito cómo están trabajando justamente con esto que estamos, que está viviendo no solamente San Juan, Argentina y el mundo, con el tema de la pandemia, el coronavirus? ¿Cómo vienen actualizando el trabajo ustedes? ¿Llegan a los hospitales y fundamentalmente hacen trabajo con las mamás primerizas? Hemos estado, tanto a los equipos de los hospitales como nosotros, recibiendo inquietudes, temores, y bueno, hemos estado guardándolos, tratar de acompañar de la mejor manera posible, quitando miedos, y bueno, tratando de hacer lo mejor posible y tranquilizar a esa mamá que estaba atravesando una mala situación, poder estar con ella. ¿Cómo es en relación a la enfermedad, a esta pandemia, al COVID-19, al amamantar? ¿Es transmisible? ¿Se puede transmitir la enfermedad a través de la leche materna o no? No, no hay evidencia científica, solamente lo que se les recomienda a las mamás es que siempre tengan el cubrebocas, la higiene de manos, como se les está diciendo las indicaciones y recomendaciones que todos sabemos. De esa manera, obviamente, hay que primero observar si la mamá en qué condiciones está, ¿sí? Claro. Si la mamá está en condiciones, puede, no hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación, tanto la mamá como el bebé. Ahora, nada, se puede llevar perfectamente, con todas las precauciones, una lactancia exitosa. Bueno, muchísimas gracias, Cinta, por el contacto, seguramente van a trabajar durante toda la semana para ir ya concientizando justamente a las mamás primerizas que la lactancia materna es fundamental en los primeros días, en los primeros meses de la bebé. Esa, sí. Y que, bueno, muchas gracias por el apoyo de ustedes y espero que todo esto que les hemos invitado y tratar de aconsejar a la población en general les sea útil. Muchísimas gracias, Cinta, por el contacto. Cintia Garamuño, justamente directora del plan provincial de lactancia materna en la provincia de San Juan, y bueno, contó un poquito el trabajo que vienen realizando no solamente en la institución, sino en los hospitales, las visitas que hacen fundamentalmente a las mamás primerizas.